Pues fue un proceso creativo hermoso, donde hubo mucha entrega por parte del director, también por parte mía porque amo mi trabajo. Al principio pensé que iba a ser más fácil de lo que fue, porque yo siempre, con los actores siempre todos tenemos muchos alter egos, yo le pongo nombre a todos mil alter egos, entonces yo dije, ah bueno, va a estar perfecto, va a estar muy fácil, y no, realmente el trabajo fue muy complicado, no solamente el hecho de que la película era musical, o sea, fue más de medio año en total con ensayos, elegir bien qué canciones íbamos a cantar, cómo las íbamos a cantar, todo, sino también la manera en la que íbamos a hacer los personajes, también teníamos muchísima presión, porque estas, quieras o no, siempre te van a comparar con la usurpadora original, o sea, la más famosa, que es la de Gaby Panic, entonces siempre fue ver cómo sacamos esta película y que no se parezca, o sea, que sí sea basada en, pero que no se parezca en los usurpadora original, porque solo hay una, o sea, y Gaby Panic solo hay una, no queríamos nada que se pareciera a eso, y a la hora de grabar sí fue difícil, porque me tocaba ir y cambiar de un personaje para otro, me tocó tener bien marcadas las personalidades de los dos personajes, porque ya a la hora de grabar todo era así, bien rápido, y me tocaba hablarme a una yo imaginaria, entonces, cómo va a reaccionar la otra, sí hubo muchos momentos donde, y lo digo siempre, donde se me cruzaron los cables, pero es la maravilla, ¿no?, la fantasía, la magia de este trabajo tan hermoso. El hecho de que la película es multicultural, es bilingüe, y yo personalmente me siento muy identificada con eso, porque yo llegué aquí a Estados Unidos muy chiquita, y como yo hay muchísimas personas aquí en este país, es un musical, la usurpadora original no, no era un musical, y no es cualquier musical, señores, estamos hablando de que son canciones que todos no sabemos, y aunque seas una nueva generación, de igual forma te sabes porque tus papás te la cantan, o la escuchas en tu casa, entonces es como una manera de regresar a tus raíces, estés donde estés, y regresar a tu vínculo familiar, y aceptarnos todos como somos, y amarnos todos así como somos, con todos nuestros defectos. Siento que es una película muy bonita, y el mundo ahorita está en un lugar muy particular, y necesitamos más películas como esta, que donde puedas venir con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, y la puedas pasar muy bien. Cuando me llega el casting, la canción para el casting era La Vía es un carnaval de Celia, fue como que, ay, esto es una señal, ¿is it meant to be? ¿será que sí? Significó mucho, para mí poder representar a mi pueblo cubano, no, en Estados Unidos, y en toda Latinoamérica, significó mucho, y también a Gloria Estefan, o sea, estamos hablando de Celia y de Gloria, o sea, son dos personas que admiro mucho, y que siento que nos dejaron un legado, definitivamente, y qué honor para mí poder cantar estas canciones, y el mensaje de las canciones también a mí me conmueve mucho, yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida cuando grabé la película, y es cierto que la vida es un carnaval, y pase lo que pase, tienes que ver la vida de un lado positivo, el mejor lado, y Celia tenía toda la razón. Ay, yo me enteré que ya me tocaba irme de mi casa, y me tocaba divorciarme dos días antes de empezar la película, y entonces me tocó recoger todo, así, y no sabía ni a dónde iba a ir con mi perro, no sabía qué iba a pasar con mi vida, y a la vez la responsabilidad de un proyecto tan grande como este, que siempre digo, these are big shoes to fill, o sea, no es cualquier proyecto, y sí, sí me costó mucho al principio, sí, sí fue difícil. Saber qué es lo que no quiero más en una relación, y qué es lo que merezco yo como mujer también, y que ningún hombre, ni ningún amigo, ni nadie, nadie me va a poner a mí un valor, el valor, ni a ti ni a nadie, el valor se lo pone uno a uno mismo, y uno es el primero que se tiene que respetar a uno mismo, o sea, si no te respetan, hay a ellos, sí, nadie te va a respetar. Pues mira, siempre digo que me siento mitad y mitad, porque es inevitable, porque me cría aquí, pero no me cría en Ohio, me cría en Miami, y Miami para mí es un país, es una república independiente, completamente diferente de todos los Estados Unidos, en Miami, seas de donde seas, eres bienvenido, y los cubanos también comemos arepas, y los venezolanos también comen yuca frita, y o sea, es una, es la mezcla de culturas, que es lo que hace Miami muy especial, entonces, claro que me siento cubana, y estoy muy orgullosa de ser cubana, pero también tengo esta sensación de que me la dejó Miami, que me enseñó Miami, que es de, no importa tanto de dónde vengas, sino hacia dónde vas. El hecho de grabar dos personajes a la vez, era el miedo de que cuando viniera de Victoria, y me tocaba ser Valeria, de tener la maldad adentro, porque eso es algo que uno trata de llevar adentro, el grabar los dos personajes a la vez, porque no era que un día era solo la buena, y el otro día solo la mala, no, había veces que me tocaba cambiar físicamente, lavarme el pelo, que arrancarme las uñas, porque me las pegaban como unas siete veces al día, entonces, sí fue muy, it was exhausting, sí, canso mucho, muy agotador, muy, muy agotador. Son polos opuestos, no se sabe cuál fue la manera en la que criaron a Victoria, pero la manera en la que criaron a Valeria es completamente diferente, es una chica muy dulce, muy auténtica, muy original, y Victoria es muy interesada, sabe lo que quiere, no le importa pisotear, ni hacer lo que sea, y claramente puede que tenga algún desajuste, que no haya tratado en terapia, y aquí vamos a ver qué es lo que pasa cuando no, cuando no tratas todos tus traumas del pasado. Grachi fue muy importante, porque fue el proyecto más importante que hice en mi adolescencia, en Nickelodeon, gracias a Grachi es que realmente yo diría que estoy aquí donde estoy hoy en día, y a mis fans, que son los fans de Grachi, mis fans de Nickelodeon, que ya han crecido, que ya están grandes, ya hay algunos que ya tienen hijos, y yo digo, oh my God, como el tiempo va volando, Grachi dejó, definitivamente me marcó, y me dejó muchas enseñanzas, y marcó toda mi adolescencia. Ay, el cielo es el límite, siempre me veo en muchas partes, abarcándolo todo, no me gusta ponerme un límite, porque creo que Hollywood es hermoso, creo que Latinoamérica es hermoso, o sea, hacer cine independiente también, hacer novelas, todo, me gusta trabajar, y amo mi trabajo, así que, mira, yo soy creyente, entonces todos los días yo le pido a Dios, y yo confío en que Dios va a guiar mi carrera, y me va a guiar a mí, donde sea que Él quiera que yo vaya, y nada, confiar, y ponerme en manos de Él. Otra de las cosas más importantes de esta película, es que vino a ser como un reencuentro, teatro musical para mí, hacía mucho tiempo, yo había abandonado la música, cuando la música realmente es parte de mí, yo empecé, yo inicié mi carrera en teatro musical, vengo de una familia de músicos, mi mamá es cantante, entonces la música es muy importante, y el hecho de volver a cantar en esta película, fue como otro motivo más de decir, ok, si lo extrañaba, y si me hace falta la música en mi vida, y este año, definitivamente ya confirmado, si les voy a dar música, todavía no tengo fecha, pero si les voy a dar música, y para mí es un sueño, porque yo dejé de hacer música, creo que a los 18 años, ¿qué sería tu primer disco? No, hice mi primer disco, justo para los adolescentes, terminando, terminando la tercera temporada de Grachi, pero estuve en un contrato leonino, donde no hicieron absolutamente nada conmigo, y donde yo no podía hacer nada, presa por 5 años, entonces cuando me liberaron de ese contrato, fue así como que, ok, what now, y me di cuenta que yo no me conocía, lo suficientemente bien, como para hacer la música, que yo realmente quería hacer, y todo es un trabajo de auto reconocimiento, y si tú no sabes bien quién eres, cómo vas a darle al público, algo auténtico, y algo tuyo, único, personal, no, no vas a poder, y creo que ahorita ya estoy lista.